El actor Kevin Spacey será inculpado por una presunta agresión sexual en julio de 2016 contra un muchacho que entonces tenía 18 años, informó este lunes el diario The Boston Globe. La policía de la isla de Nantucket, Massachusetts, investiga desde noviembre de 2017 este supuesto caso de agresión sexual luego de que la madre del muchacho adolescente anunciara una demanda contra el actor por haber abordado a su hijo en un restaurante y tocado sus genitales. El actor Kevin Spacey fue acusado por varios hombres de agresiones sexuales tras el surgimiento del movimiento. Asimismo, un masajista de California demandó en septiembre pasado a Spacey, de 59 años, por supuestos abusos. El demandante, que no fue identificado, alegó ante un tribunal de Los Ángeles que Spacey lo manoseó durante una sesión de masaje en Malibú, California, hace dos años. Spacey también fue acusado a fines de 2017 de acosar y agredir a dos jóvenes actores menores, así como de mala conducta en el set de House of Cards, serie de la que fue relevado. A principios de noviembre, en Reino Unido, Scotland Yard abrió una investigación sobre dos agresiones sexuales y varios casos de acoso en el Old Big Theater de Londres, del que Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015. ¡Suscríbete al canal!